De todas las creaciones que han hecho en el mundo con su tipo, ¿cuál es su preferida? Seguramente la ilusión que hemos creado. Cuando yo veo esto, específicamente todo el rollo, ¿sabes no? La comilla, ¿no? El rollo. Que hemos ilusionado esto es impensable, por la cocina hace 20 años. Y esto no solo yo, ¿eh? Yo y los colegas, Marta Roca, Carmen y toda la gente de aquí y de fuera, han conseguido que este país, que era un país normalito, por facilidad, sea hoy en día líder mundial. En pocas cosas somos líderes mundiales. En pocas. Pero no, no, no. Y esto es la ilusión que hemos creado en que va la gente como nosotros, que va la que continúe. Después, las técnicas ya las veremos a ver. En la cocina ya veremos a ver lo que queda, lo que queda. A ver mejor.